El corazón de Dios siempre ha sido el de poder atraer a las personas, pero aún el problema en la historia de la iglesia es la división. Hay una oportunidad en el inicio de este movimiento de la iglesia de casa y es el de colocar una estaca en común y poder decir, No estaremos divididos. De hecho, las iglesias en las casas no han sido divididas. No hay denominación que predomine. Las iglesias en las casas están unificadas en su diversidad. La contribución única del movimiento de iglesias en casas tiene que ver con la cantidad de grupos diferentes que se reúnen para escuchar al Señor, unánimes, juntos, apartando sus agendas personales en la mayoría de los casos, para poder ver el avance del reino. Es imperativo que la iglesia en las casas se proteja en contra de la división que sin lugar a duda el enemigo intenta traer. Necesitamos establecer la plenitud de quienes somos y disfrutar la plenitud de lo que cada uno es. El Nuevo Testamento solo habla acerca de un cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la manera en que Dios nos guíe en este largo viaje de sencillez, recordemos de dónde venimos. Dios ha usado y continúa usando la iglesia tradicional de una manera poderosa, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero la gran ola se acerca. El cambio que experimenta la iglesia es innegable y acelerado y tenemos el privilegio de formar parte de esto. Somos parte de la aventura épica de Dios, un ejército de hombres y mujeres que vamos a cambiar al mundo, para que Dios, y no el hombre, reciba toda la gloria. El día de los cristianos superestrellas ha terminado. Dios está a interesar en todos. Ahora te toca a ti.